bueno que bueno y hoy me dijo que me cayó atrás con una chilena que me va a matar quién es Wendy el ladronazo ese que tiene todos los días un ladrón profesional aquí él se metió a su propiedad con una chilena me cayó atrás y tengo testigo a chiche que estaba ahí y llegó a tirarle no no yo dije que soy cara la chilena porque no va a ganar con los colines teme por su vida usted teme por su vida usted bueno y dije que me va a matar a mí él me puede matar pero cómo se llama él o sea ramón candelario que es un delincuente de lo de la vida habían tenido problemas de otra vez no es robándome todos los días que está no es un ladronazo que todos los días todos los días todos los días todos los días el nombre suyo pero reyes donde sucedió eso ahí en lo que allá en lo de mi casa ahí no sucede ahí país no hay ley